He estado haciendo todos los análisis correspondientes para descubrir quién es el hijo... Silencio, dejen hablar al imbécil. ¿Qué has dicho? Vale. Vale, ok, ok. Aquí tengo los resultados de quién es el hijo del profeta. El hijo del profeta es... Quiero agradecer a laboratorios... ¡Fecudos! ¿Qué? ¡No! ¡Ah! ¡Socorro! Vale, esto va a seguir siendo una guardería o me voy a comportar. ¡No, pero...! ¡Ah! ¡Socorro! El hijo del profeta es... Carchez, por cierto. Hace tiempo que no te veo. Me alegro de verte. ¡No! 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 ¡Ahh! Son bobos, eh. Son bobos, tíos. Me terminan de matar, tío.